Siemens va a suprimir 7.800 empleos en todo el mundo, 3.300 de ellos en Alemania. Los 1.000 millones de euros que el Grupo Tecnológico Alemán dice que se va a ahorrar hasta 2016 serán destinados a iniciativas de productividad e innovación con los que cuenta crear otros 11.000 empleos, un 10% en Alemania. El grupo quiere centrarse en la producción digital y en la automatización. Aún no se han iniciado las conversaciones con los sindicatos. Siemens, cuyos beneficios se redujeron en un 25% en el primer trimestre, emplea a 343.000 personas en todo el mundo, un tercio en Alemania.